Hoy le estamos encarando bien temprano, está medio nublado hoy Acá estamos yendo en la bici, vamos a probar suerte Recién está aclareciendo un poco Vamos a ver como nos va Bueno gente, así vamos a arrancar hoy, bien temprano Ahora nos vamos a ir para allá arriba, para ahí Probo unos tiros, bien lejos, así está la mañana de hoy Un excelente día hoy, vamos a probar suerte Un excelente día hoy, vamos a probar suerte Bueno gente, salió el primero, primer tiro, primer patito Este lo vamos a devolver porque es muy chico Pero primer tiro, tuvimos suerte Este lo vamos a devolver Así tengo armada la brazolada, acá la pata de araña Y acá va la trip, el tripero Bien podrido está Un excelente día hoy, vamos a probar suerte Un excelente día hoy, vamos a probar suerte Bueno gente, segundo tiro, segundo patito Este ya lo vamos a llevar para la fritanga Este ya está listo Está linda la pesca hoy Bastante entretenida está Vamos por más Vamos a ver, hagamos uno más grande Bien eventualmente, vamos a probar suerte Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Lindos moncholos están saliendo. Bueno gente. Nos vamos despidiendo. Espero que les haya gustado el video. Y se puedan suscribir al canal. Y bueno. Espero que sigamos teniendo suerte. Acá está lo que. Ahora les voy a mostrar lo que saqué hoy. Acá están todos los bichitos que sacamos hoy. un saludo muy pronto. Aquí vamos a traer. pasando todo. Un saludo.